Hola gente, bienvenidos al canal, estamos aquí con New World, y antes de comenzar la pelea, como siempre, que se suscriban al canal, que den like, que compartan, que escriban en la caja de comentarios si les está gustando el juego, mi gente, muchísimas gracias a todos mis suscriptores, muchísimas gracias a todas las personas que se han suscrito últimamente al canal, se lo agradezco de todo corazón y vamos con el gameplay, let's go baby, toma. Pues me he puesto una nueva arma, estoy probando una nueva arma, que sería la gran hacha, ya le he puesto habilidades, está tochísima, y destral, que es una hacha más pequeña, a una mano, que igual las dos están brutales, las estuve buscando, o sea, me gusta mucho lo que es el gameplay con estas armas también, quiero ir probando un poquito de todo, y busqué en internet y encontré una, más que la build, sino las habilidades que mejor nos va a ir con estas armas, y están bien chéveres, están bien chéveres, he tenido par de enfrentamientos ya con dos gentes, de hecho, tres veces, las dos primeras me han caído un dos contra uno, me han reventado, lógicamente, sin mucha habilidad, y dos contra uno me barrieron, pero después le escribí por el chat, venga, uno contra uno, y se prendió uno conmigo y lo reventé, pero desgraciadamente no lo grabé, porque lo que estaba era simplemente recolectando materiales y organizando cosillas, las habilidades están tochísimas, me lo he llevado de uno solo, vale, vamos a hacer, estoy yendo a la misión, la que está marcada, la número 3, que es la petición del investigador, derrota al regente Arturico, Arturico, mamma mía, vaya nombre, en Arturico, por encargo de William Hero, vale, vaya misióncita, esto es una misión secundaria, luego vamos a meterle a la principal, y vamos a hacer seguramente alguna de, de, de facción, de los de syndicates, que es la facción que tenemos ahora, esta misión no puede estar muy lejos, trescientos y picos de metro, vale, eh, plata, en la plata no es muy abundante, oro es lo que no he encontrado todavía, es que los destrozos, tío, son un nivel muy bajito, lo que no me he topado todavía es un oso por todo esto, tío, un oso no me he topado, ni oso, y tengo una misión de bisonte también, pero bisonte tampoco he visto ninguno, vale, que no está, que haces flipado, es un nivel 6, vale, esto que es frutos secos, vamos a cogerlo, vale, más frutos secos, ¿habían o más aquí? no, esto es arbusto, esta piedra me la llevo por si las moscas, vale, estamos bastante cerca, esto que es lo que es un punto de interés, creo, conejillo, te fuiste, vale, de hecho me voy a comer una, una ración para tener el bufo de salud, ya me he preparado algunas cosillas por ahí, he cocinado algunas cositas, unas pociones que he probado de salud, y todas esas cosas, bueno, estaba tirando un poco con el PVP, y me las equipé, lógico, en caso que hiciesen falta, al final solamente utilicé, vale, el nivel 20, esto Obeliskio creo que lo tenía descubierto ya, raíz del tizón, vale, nueva plantita, mira que hay otra, ok, ah, va a ser aquí, vale, 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 que guapo está el juego, es una belleza, tío, es una belleza, tío, ojalá, ojalá Amazon, tío, le siga trayendo contenido y cositas buenas, al juego, tío, de verdad que sí, a propós, lo que voy a hacer antes de entrar aquí es, vale, todo esto, tareco que me han dado, vale, todo esto lo voy a romper, vale, que me da 12 piezas reparación, y 0,25 en dinero, no es mucho, pero igual, vale la pena, porque igual, estas armas, ni las voy a poder vender, ni absolutamente nada, ni las verdes, creo que las voy a poder vender, todo esto para afuera, que es lo único que nos está ocupando, espacio en el inventario, tiene que haber una forma, tengo que buscar después, cómo marcar todo, o sea, que yo marque, todo lo que quiero romper, equipar, destacar, con shift, vale, objetos destacados, no, no, yo no quiero, lo que quiero es, tengo que mirar con calma, a ver, cómo es esta vuelta, no, pero tiene que haber 100%, no que tenga que ir así, uno por uno rompiéndolo, vale, espada larga, me la voy a dejar esta, que quizás la pueda vender, y, yo creo que esto también, esto verde, todo va echando, cancelar, esta igual la puedo vender, quién sabe, vale, derrota, regente, guardián antiguo, antiguo, eh, zarza es esto, zarza, sí, y zarza creo que no había cogido hasta ahora, vale, un tizón de estos, trae tizón, vale, eso es arbusto normal, la zarza si me la llevo, y creo que es la primera vez, que encontramos zarza aquí, no duran un carajo, tío, esto está leído, este hay que leerlo también, leerlo, simplemente cogerlo, y ya te lo marca como leído, no, es que no, no duran un merengue, en la puerta o un colegio, vale, supongo que el regente este está aquí adentro, guayín, tumba, este juego, tío, me encanta, me encanta un montón, tío, me la paso súper bien solo, picando árboles, haciendo tonterías por ahí, ahora, vamos a enganchar un poquito, esta hacha, para que vean como, como más o menos las habilidades que tiene, tiene esta, que es un salto, no me voy a poner a leer todo lo que hace, porque tienen pasiva y de todo, que es una locura, vale, esta se lo lanzamos, también tiene otra pasiva, chulísima, y la Q es furia, entramos en furia, y reventamos, como un berserker, ahí está, no me pueden interrumpir, quita un montón de, bueno, una locura, una locura, tiene unas pasivas brutales, ya les digo, si les interesa, se las puedo leer, pero realmente no las voy a leer ahora, para que no tome tanto tiempo, ya lo hice al principio, con el martillo y otras armas, vale, esto hay que leerlo, le doy al misclick del averno, vale, pues el pesado este, debería estar por aquí adentro, ¿no? ¿Esto se puede coger? ¿No? Aquí no hay nada que hacer, pero supongo que este niño, estará por aquí adentro, ok, nivel 10, siguen muriendo muy fácil, ¿no? Pero es normal, estas son misiones, muy facilitas de hacer, ya me topo algunas, que más o menos tienen, nivel 27, 26, 28, fuera catarro, fuera catarro, vale, este me ha dejado algo aquí, ¿será este el regente que está aquí arriba? Espérate, sí, este mismo es, acá flipado, no ha durado nada, vaya, vaya locura, ya es que son misiones muy fáciles, ¿no? Misión de tutoriales son muy fáciles, ¿usar puerta antigua? ¿y dónde me lleva esto? Vamos a ver, vamos a ver, fuera catarro, no le he dado, y el a mí sí, brutal, es que lo borro del mapa, tiene muy poco nivel, el muy, muy poquito, no le, hostia, que no le he dado, ahora sí, vale, no hay nada más interesante por aquí, ahora estoy seguro, no lo hemos leído, hostia, joder, me he tirado la habilidad sin querer, ahora digo, hasta que no juego unas cuantas horas, y me acostumbre, sin que me dola tanto el brazo, y los dedos, pues, es lo que hay, ¿se puede subir por la escalera esto o no? No, vale, y aquí no hay nada más interesante por hacer, pensé que iba a haber un boss, algo chulísimo, digo, wow, pero no, vale, si me tiro de aquí, yo creo que me voy a matar, así que no, no me la voy a jugar, no me la voy a jugar, que no quiero inventos, de hecho, con los que me peleé, con los dos, iba sin casco también, ni me puse el casco, ya dos veces me reventaron los cabrones, pero ya les digo, porque eran dos, dos contra uno solo, vale, el tonto está vuelto a salir, fuera catarro, y vamos tirando para abajo, vale, estos ya no los hemos hecho, así que no los vamos a volver a meter, vale, hay que hablar con Wilson Hero en este, y, sí, sí, nos va a pescar aquí, que flipa, está bueno eso, es que no los desaparezco, un nivel nueve, lógico, vale, un nuevo, vale, aquí, en diario era, no, personaje logros, logros he dicho, creo que he desbloqueado algún logro, o algo me habían puesto por ahí, esa habilidad también está chulísima, porque le das una hostia, lo atraes hacia ti, y luego le puedes meter, con esto, este golpe, petazo, y luego le puedes meter, esto también, que atrae a los enemigos, al vórtice este, y cuando termina, explota, y le hace daño también, vale, pues está hecha la misión, hay que tirar para el, mira, vamos a hacer, esto de aquí, que son zonas que hay que purificar, y nos dan, el asos, este, ¿no?, que es buenísimo, chacho, para que no tengo, la habilidad activa, vale, voy a dejar que estalle, para que vean el daño, mira, se ha salido el cabrón, ¿no?, vale, pues, esto hay que romperlo, para poder entrar, no, 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 cuidado, ahora vamos a tirarnos, berserker, coge lo tuyo, toma, cabrón, toma, ¿y tú qué? a la joder, si puedo cerrar, esto ahora, tranquilito, brother, he dicho que, te intentes cerrar esto, antes de que salgan más enemigos, o si están saliendo enemigos, ojo, que nos interrumpen, tío, nos va a interrumpir, no, vale, lo hemos hecho a tiempo, vale, vale, nos han dado 21 de asos, moneditas y experiencia, lógicamente, esto siempre es interesante hacerlo, porque es una forma buena de farmear el asos, ¿no?, o da asos, que es como se diría en inglés, ¿no?, uy, este árbol es nuevo, creo, árbol del sino, mira, este nunca lo había visto, es azul, brother, que bonito, que chulo el árbol, o sea, nos cuesta mucho más talarlo, hostia, que bonito este árbol, mira, nunca me había topado un árbol de este tipo, los de sino, ¿no?, vale, y este es un árbol común, ¿eh?, árbol maduro, sí, este es común, vale, trepasol, el árbol, el árbol de sino, no creo que nos vayamos a topar mucho, ¿no?, voy a ver bien poquito, para pasar de estos lobos, que no empieza a dar por saco, entregamos misión, y creo que la segunda, que la hagamos, hostia, este me ha visto ya, lo que no voy a hacer, es estar esquivando tanto, porque, ¿pa' qué?, lo único que esquiva que hago es esto, y cuando me ponga el casco, ya ni siquiera voy a poder hacer eso, ¿no?, porque voy a ir tanque, así que uno de nosotros, que nos peguen hostia, y nosotros devolverlas, punto, la misión que voy a hacer, es la de, asedio a la corrupción, esa la voy a hacer, la que le siga a esta, y tengo que empezar a hacer, algunas misioncillas de, de facción, porque tenemos que subir también, de facción, nivel de facción, ir metiéndonos ya, en asaltos y cositas, mira, me ha dado uno de azot, vale, vamos a entregar misión, vale, 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 debe estar aquí abajo, syndicate, el nombre inglés suena mucho más cool, que sindicato, stop, vale, ¿dónde está el flipado este?, aquí arriba, vale, ah, vale, por aquí se puede subir, vale, vale, ¿y esto qué es lo que es?, nada, pero aquí hay un par de cartas, tío, ¿cómo las cojo?, vamos por aquí, vale, esto está ya, vale, 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 vamos a entregar la misión al flipado este, espera, deja que lo adivine, llevas poco tiempo en esta isla, arena, has estado en la playa, y polvo, dale, tío, completar misión, de nada, el magistrado, claro, claro, entonces sí que ve el potencial de mi trabajo, sí, 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 él es un crack, tienes una potencia que vaya, la potencia máxima, vale, pues, vale, aquí tenemos la otra misión, de ver dónde carajo está en el mapa, ha seguido la corrupción, vale, debe ser esta, sí, le voy a poner esta marca también, porque muchas veces se dan unas perdidas, que tú no sabes dónde carajo está la misión, hay que hablar con el oficial Maesia, me dice aquí, vale, vale, tiene que ser aquí adentro, tío, pero por qué no me la marca en amarillo, brother, esta misma es, qué estupidez, loco, a ver, un segundo, gente, diario, las tengo fijado, que las marca automáticamente, proyectos de pueblos, esas son las otras misiones, está fijada, y normalmente debería estar marcada ella, en amarillo, no sé por qué, este de la corrupción, no tendrías que hacerlo, no quieres que yo salga ahí fuera, no en estos tiempos, rastrear las zonas que se indican, en la que se indican, y elimina cualquier signo de corrupción, en ellas, al norte de la torre Arturo, cerca de Ondonada Salina, al sur del enclave Sombra Larga, vale, me voy enterando un poquito de los nombres, vale, las misiones, vale, están aquí tío, si tiro TP aquí, me cuesta, o sea, tengo 434 de Azoth, y me cuesta 2.66, que locura, ah, pero tengo que ir a un TP, para tirar TP, para tirar TP, y tengo que estar en un TP, aquí tiene que haber un TP, un teleport en algún lado, pero vamos a mirar el mapa, y así no tengo que caminarlo hasta allá, la lástima es que voy a tener que gastar, el Azoth, pero bueno, es lo que hay, vale, TP tiene que haber por aquí uno, saca, asedio a la corrupción, nada, tablero de proyectos, escritorio, esta es la loca esta, asedio a la corrupción, bla, 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 ok, esto será un asunto entreposadero, no es una misión, estos son, no, tampoco, donde está el TP aquí tío, en cada polo hay un TP, 100%, tiene que haber un TP aquí, ahora está en encontrarlo, pero tiene, tiene que haber 100% un TP, y no puede estar muy lejos de aquí, deberían tenerlo siempre, cerca de las zonas principales, loco, a ver, vale, vale, no encuentro el TP asqueroso ese tío, a ver, voy a mirar de nuevo el mapa, porque no lo quiero caminar, tablero, asedio a la corrupción, zafa, esto es herrería, toda esta jugada, carpintería, taller de ingeniería, mesa, almacén, o la otra facción de los saqueadores, syndicate, comida, vale, curtiduría, esto curtiduría, curtiduría, ah, míralo aquí, no, no, este es el posadero, tío, no me jodas, aquí tiene que haber un TP 100%, vale, aquí hay un TP, porque es que no encuentro aquí, vale, lo que vamos a hacer es ir a este TP, voy a marcarlo bien, y de este TP tiramos a este, de hecho, no sé si puedo viajar a esta, a ver un segundo, no, tengo que estar allí para poder, y de hecho tengo que descubrir los TP, para poder viajar, tienes que descubrirlo primero, si no, no te deja, vale, esto qué, y sopo, y sopo, y sopo, y sopo, y sopo, y sopo, vale, vale, pues vamos a tirar para allá, es que cuesta muchísimo, lo que, ya te digo, lo que te cobran por tirar cada TP, es una locura, y es súper importante, porque se utiliza solamente, ya está activo, ahora en 28 segundos, si ven allá abajo, se reinice la, el, el contador, en 28, ya va bajando, 21, 20, se va, ya puedo hacer, si me encuentro algún jugador, que, tenga activado también el, el player, contra player, lo puedo, nos podemos pelear, ¿no? pero el jugador también tiene que activarlo, no tiene que tenerlo activo, ¿no? vale, el hierro se viene con papá, vale, hierro no voy a dejar gente, las piedras ok, que se queden, pero el hierro ni loco, y las plantas estas también, eh, que no son muy comunes, que hay muy pocas, por ejemplo esta, no sé cómo se llaman, tiene un nombre del carajo, espina terrestre, terrestre, eh, me las llevo, me las voy a coger, lógicamente, si me topo un lobo por ahí, este lo voy a dejar, también me lo llevo, otro tipo de animal, ¿no? o algún árbol tocho por ahí, igual, como ese que cogimos de, silo, silo, simio, no sé cómo se llamaba el árbol, un nuevo azul, que acabamos de coger hace un ratito, de hecho estoy viendo un árbol azul allí, si no es que no es un, un de esto del, eh, mira otro punto de purificación aquí tío, si no es un error del juego, después miramos, hostia, lo vamos a hacer, vamos a hacer esta que está aquí, que nos da el aso tan, tan, tan necesario, acá crack, coge tu orque en la boca, bueno, él también me va a dar la, la, la mía, vale, he derrotado al primero, aquí tiene que haber otro cabrón, mira el otro, toma cabrón, el berserker, bajando contigo, vale, defiende la invasión enemiga, derrota a todas las oleadas de enemigos, ojo, que vienen oleadas de enemigos ahora, vale, vamos a cambiar la lacha, pero niño, vale, perfecto, ven acá, coge, joder, me ha interrumpido el ton, coge, vale, que se recargue, vamos a tirar, berserker, salto, y ahora pegar hostia como panes, joder, vuelve el misclick del averno, coge, hacha en la boca, va el activo berserker, y al repartir hostia, ven acá, vale, vale, todavía tengo cuatro segundos de berserker, no le voy a cambiar de arma, lógicamente que no, ahora sí, vale, ya está, purificamos, y esto nos va a dar el azot, que es súper importante, y experiencia también en este nivel, subimos, ahí está, 21 de azot, yo no sé si es azot, azot, como se llame, esa pocioncita, azul, vale, para acá, vale, pasando el lobo este, espero que no venga por mí, vale, hay otra zona aquí, también por purificar, vale, pues también la vamos a hacer, hostia, ahora cambia a berserker, que loco, es que no va a ser mi papa, tío, como todo que sea nivel 25, bueno, todavía tenemos el buffo del berserker, había que utilizarlo, cuando nos tiramos la Q con el berserker, tenemos creo que son, no recuerdo cuántos segundos, de velocidad de ataque, más daño, velocidad de movimiento, una brutalidad, la gente, vale, ya está, 21 más de azot, super Kyle, el árbol que había azul por aquí, ya no sé dónde carajo se habrá metido, que dije que lo quería coger, pero, ni idea dónde se metió, estoy viendo otro punto de abajo, pero he visto aquí hierro, ¿por qué estoy cogiendo tanto hierro gente? Porque va a hacer falta, sí o sí, y porque estoy prácticamente, cada vez que subo puntos de habilidad, de territorio, o sea, de experiencia con el territorio, le estoy dando a full, ¿esto qué es? arbusto, al almacén, pues porque no vamos a poder estar cargando tanto peso, y lógicamente, todo ese hierro, lo convertimos en lingote, y lo metemos en los almacenes estos de los pueblos, ahora voy a tirar Berserker, pero ahí está, 12 segundos de Berserker, es que lo barremos literalmente, voy a echarse en la boca, ya se nos ha ido el Berserker, vale, oleadas de enemigos, ojo, coge cabrón, coge, no, el Berserker es una locura, coge cabrón, ayy, le, aquí va, el átlal, 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 Joder, cada vez que explota esto, tío Hostia, cuidado Berserker No me puedo interrumpir Aunque quiera Vaya hostia Te estás comiendo, papá Vaya hostia Te estás comiendo, papá Vale, purificamos Y veintiuno más de azo Toma, monedita Más estados en ocaso O sea que subimos más el nivel Hay un huevo por aquí, las voy a ir limpiando Esta ya de una vez Ya que me he topado tantas aquí Y esto de todas maneras me hace camino acá De hecho hay una aquí De nivel veinticinco Bueno, es lo que hay Ah, mira, aquí está, tienes un punto de estatus De territorio Por eso es lo que le digo Hay que tirarle gente Vale ¿Qué nos da? Ganancia de estatus Coste de estación O sea, reduce el coste de Artesanía En ocaso, lógicamente Solamente aquí Cuando lleguemos al nivel 10 de estatus Nos van a dejar comprar una casa Recolectar, nada Sigo subiendo la experiencia La ganancia de estatus Que no está mal Marco esto aquí Y vamos a tirar para allá ahora Pero antes me voy a llevar Esta que está aquí A ver, busponcillo A ver, busponcillo ¿Dónde me alacha? Toma, cabrón Tranquilito No, el berserker no entiende Ah, vale Esto hay que Hostia, que había uno aquí Tienes que haberle dado primero Que no me vea Si me vea Me va a interrumpir el zoom normal Vale, pues Perfecto Toma, 21 más Y seguimos subiendo el estatus En ocaso, ¿no? En ocaso Vale, una plantita Un arbolito azul De estos guapos por aquí Como que no, ¿verdad? Ese árbol verde Tan verde Que se ve ahí ¿Es de la gráfica? ¿O es un árbol tocho? Vale, estoy viendo un lince, creo Sí Nivel 23 Sale atrás del árbol Suelta el árbol, gilipollas Y le doy al misclick de nuevo Lo que quería era tirar el lacha Vale Lince silvestre, vale Creo que es el segundo que he cogido Debes ver qué tipo de árbol es este Árbol Árbol, cojones Maduro Vale, es la misma tontería A propós Deje tirar para la corrupción Que es lo que quería quitar La tocha Esa que había aquí De nivel 25 Vale, más hierro Perfecto Vale, para adelante Ya le doy Tienen cualquier cantidad de cositas Por coger en el mapa Una locura Una locura Si ya te digo Si lo pueden hacer con amigos Muchísimo mejor Se van a divertir un huevo Gente Vale Sarsa Que ya me he topado Pero tampoco es que tenga mucho Y las flores estas Que están al lado del río Me las voy a llevar también O lo que sea eso Papi, la salsa Cógela Vale Estas de aquí Agua dulce Ya que la coge el tono El agua dulce No es tonto Porque no puedo coger esto Tío A ver Ahora sí Berro de río Súper importante Aquí se puede pescar también Que veo pescaditos Por ahí saltando Vale Pues nos lo llevamos Yo creo que es la primera vez Que encuentro berro de río Creo yo Vale, vale, vale Esta va a ser la corrupción Creo que va a ser esta Voy a mirar el mapa Va a estar seguro Si tiene que ser esta O no Se marca un poco más lejos Pero sí, sí, sí Va a ser esta Es de nivel 25 Venga Da igual Vale Cambiamos de arma Tiramos berserker Toma Hachazo en la boca Vale Son cuatro veces Que hay que Que joder estos postes Ah, tres veces Cero de tres llevamos Postes corruptos Destruidos Cero de tres Pensé que eran cuatro Son tres Son tres Vale, ya nos hemos cargado a uno Vale, aquí hay otro tocho De estos Dios Como mejor De que me interrumpa Coge cabrón Me va a interrumpir El subnormal Este Le da una vuelta Eh, me ha abarcado un lugar De pesca Épico En el mapa Épico diría yo, no Zona de pesca Apartada Bro La marco Esa la haré en otro En otro video Pero Hostia La quiero De hecho tengo que aprender ya Cómo carajo se pesca ¿No? Era misión secundaria De pesca A ver, niño Ven acá Estás trolleando Me estoy calentando Coja de chazo en la boca Verser No es un cojoso Y hostia Como panes Aquí no queda ni el tato Niño Vale, logro Desbloqueado Ok El verser Que es una locura No, este me va a interrumpir Me dejan hacer esto tranquilo Toma Pues nos queda ahora enfrentarnos al Tochimbiri este, creo Cuidadito Perfecto que se me una aquí Así le meto a todos en área Con este Tira berserker No le he pegado con el hacha, tío Qué suerte ha tenido el cabrón A bailar otro lado, papi Vale, esto hay que hacerlo A ver, que no veo un carajo aquí Deja de echarme para atrás Bueno, ya me han echado para atrás, de hecho ¿Dónde está el cabrón que me ha pegado? A ver, que hay un saltarín Ven acá, cabrón Vale Vale, ahora lo podemos cerrar A ver si no hay ningún enemigo cerca Pero aquí solamente este tonto que está delante Monolito corrupto Cerrado Usted nos debería dar más assets 42, de hecho, nos ha dado Vamos, papá 42 Esto es especial, loco Beta de plata Ya, efectivamente Piedra de luna imperfecta Vale, estos son gemas Pues vamos tirando para la misión Y la pesca la tengo marcada ¿De dónde carajo estoy apretando? Aquí La misión está acá Y hay una misión de pesca De pesca Que está por aquí Si no me equivoco ¿Será esta? De pesca con shields Esta la voy a hacer En el capítulo siguiente Porque tengo que aprender a pescar Y luego vendré por el pescado Ese loco que está ahí Vale, ya que lo hemos matado Nos lo llevamos Mira, me ha dado uno de asos Vale El árbol azul Que no hemos topado Solamente he visto Uno solo en el juego Y pensé que siempre salían Cerca de las zonas de corrupción Porque fue la primera vez Que me lo topé Pero como que no Porque no he visto Ninguno otro Ningún otro por aquí cerca Así que Y mira que hemos hecho Zonas de corrupción ahora Un huevo hemos hecho Ahora vamos a seguir tirando Para el punto Hostia Eso es un puma Loco O algo de eso No le ha dado Brother Y no le ha dado La otra habilidad Tío Ahora sí A ver ¿Qué es esto? Gato Ondonado Mamma mía Un gato Eso parecía más un puma Que un gato Loco La Q del hacha Te pega Te atrae Y te vuelve a meter Otra hostia Esto es nuevo Tío Risco Terrestre Que bonito Tío Que bonito Todo He visto un árbol azul He visto un árbol azul He visto un árbol azul Estoy mirando Pero hay que ver Que no se me queda Otra piedra de esta Pero he visto un árbol azul El segundo que veo en el juego Arándonos rojo Vale Por aquí está el árbol Míralo allí Hostia Es el segundo El primero El segundo que veo en el juego Ay brazo Déjame en paz Poder Que dolor De sino Es como se llama Árbol de sino Vale 24 de madera Del sino Vale Hostia Y esto que carajo Es tío Que se mueve Corrupción Vale Está roto Ups Esto no lo había visto Y esto que Esto se puede coger No verdad Pedrusco No Pedrusco Ya tenemos un huevo Así que no hace falta Le va Reventado Ay el brazo Como lo tengo gente Ocaso Aumento de rango Ocaso Vale Perfecto Toma Otro puntito más Soy rango 10 Ya me puedo comprar Una casa Puedes tener Una casa En Ocaso Lógicamente Hay que aumentar En todos los territorios Vale La reputación Por decirlo así Los propietarios Primarios Reciben Un generoso Descuento Vale Esto está Dividido Por 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 Territorio Gente El mapa Guarda el viento Ocaso Y todas estas De aquí Vaya paliza Nos están dando La facción De De la alianza Que era la que había Escogido al principio Tienen prácticamente Todo el mapa Syndicates Que somos Nosotros tenemos Tres nada más Y los Los verdes Ahora se me olvidó El nombre Saqueadores Solamente tienen uno Vale A ver Puedo subir Que más aquí Ya está un 100% El almacenamiento Impuesto de comercialización Carencia de experiencia Mira lo voy a pegar Esto Y Vale Un segundo Papá Es el mapa Donde está Que está perfecto Eh ¿Dónde carajo Estamos nosotros Ahora? Que no me veo En el mapa Hello Vale Este es el punto De pesca Así que no deberíamos Estar por aquí Ah Mírame aquí Vale Ah Está acá Todavía Joder Hay que tirar Un huevo Para adelante Del primer golpe Se ha muerto Vale Esto no lo voy a investigar A fondo Tío Los mapas Tío Chulísimos De lo que se han currado Chacho Dios A propós Si me voy tirando Todo el tiempo La habilidad De Berserker Creo que me puedo mover Mucho más rápido Por el mapa Muerto Muerto No hay nada Por aquí No, no te caigas Y dale el misclick Del averno Vale Un enemigo Que nos quiere hacer frente Me tengo Berserker Mijo Esto es nuevo Tallo del alma Mamma mía Como hay cosita Otro gato Por aquí Otro gato De esto Gato Ondonado Ondonada Dragón del alma Perfecto Que es esto Que hay aquí abajo Esto va a ser una planta De esta Tizón Ah no Es una casa Echando humo Vale Tizón No tizón Creo que se llamaba Esas que echan humo Tizón de no sé qué Raíz de tizón Creo que era el nombre ¿Dónde va? ¿Dónde va? Y un cocodrilo Un cocodrilo Nivel 12 Me la pelas El nivel que sea Se muere Las plantas No el cocodrilo Que quiero coger Joder tío No me jodas Ahora sí Caimán Caimán de Ondonada Vale Perfecto Quería mi Caimáncito Con esos arbustos Aquí un enemigo Es otra piedra Dos de esas guapas Que acabamos De coger Vaya locura El mapa Sintiendo como Un caballo Corriendo por aquí O fue mi imaginación Esto es como Una flor de fuego Algo así Gloria de dragón Vaya nombre Va por el saco Esta zona Vale ojo Esta sería La otra zona Que me queda Vale Porque ya hemos Hecho dos Sin querer Sin querer Hemos hecho dos Y no me había dado Ni cuenta Vale Vale Me tiro Berserker Y debería correr Un poquito más rápido Movilidad Estos son más resistentes A los golpes Que le estoy metiendo Vaya salto Se ha tirado El flipado Ok Eh Una cuevilla Papi Pensé que me iba a hacerme Frente Pero nada Hostia Vamos a revisar Bien esta zona Esto no se puede coger No hay nada Por aquí Vale Arriba Vamos a subir A ver que hay Ya te digo Te pierdes aquí Simplemente Eh ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que me ha puesto aquí? Ah ¿Hierro? Sí El hierro me lo llevo Gente El hierro no lo voy a dejar Ni loco Y estos son como Agua dulce No agua dulce No Esto no se puede coger Vale Y ojo Que igual aquí adentro Hay Otro tipo de piedra Ya que es una cueva Debería haber Bueno Oro no tiene por qué haber aquí Oro normalmente Es que la pata tampoco está Flor de tierra ¿No? Oro debería estar Mucho más profundo No quería hacer Esa habilidad Tío Quería tirarle esto ¿No? Vale Tenemos camino Por aquí Vamos a ver que hay Ah Mira Una piedra De la Chulita Me mueres Y te callas Bárbaro Vale Ya vamos a ver Que hay por el otro lado Es algo loco Si vinimos por aquí Cogimos para allá A suministros Esto Caja de suministros Esto va a ser Que plata Y a hierro Por aquí Por aquí Fue donde entramos Vale Vale Vamos a ir tirando Para la misión Vale Otra piedra nueva Allí Por lo que estoy viendo O que lo que es Si, 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 si Beta de oricalco Papi Esto es súper importante Mira cuánto tarda En recogerse Vale Vale Ricalco Papi Vale Hay que ir cruzando Para el otro lado Por aquí no puedo Vaya subida Por gusto Vale Perfecto Por aquí puedo atravesar Para el otro lado Para el norte De la torre Arturo Forastero Vale Son un poquito diferentes Nivel 31 Brother A ver que mal he medido Fuera Esto es como una zona Especial Brother Espérate Espérate Que árboles son estos Árboles Maduros Este árbol Que carajo Es en el mapa Ah se necesitan Dos jugadores Recomendados Ah bueno Recomendados No es porque sea obligatorio Con dos jugadores Vale Pues me las voy a hacer yo solo Esta planta es nueva También Ah no Madera verde Nivel 33 Se ha muerto No Se jodió Cosecha Ah recompensa de atributo Vale Por cosecha Ah emblema de materia de cosecha Vale Eso es por estar recogiendo plantitas y cosas No Vale pero aquí no hay una misión Por hacer Porque me ponía nivel recomendado Eh 31 Y dos No Nivel recomendado No nivel 31 Y dos jugadores Era lo que me decía Exactamente Que no Un Vale Árbol De azot Un monumento Que honra El emotivo sacrificio Que la naturaleza Hizo En su día Para frenar El implacable Avance De la Pestilencia Vale Nada pues Lo hemos hecho Tranquilamente Simplemente es un monumento Que hay aquí No sé si se puede agarrar algo De aquí del árbol Ni idea Pero la cuestión está Que lo hemos hecho Ah Que vuelve a aparecer el niño No le he dado Que tú no puedes conversar Que está tranquilito Anda Estoy viendo una plantita Por aquí Chula Camila 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 Que está aquí Alante Vale Esto es nuevo Sombrero Retorcido De no sé Qué carajo Vale Estos son arbustos Normales Eh Un animal nuevo Esto qué carajo Hostia Madera Madera De sino Se cogió Del 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 Bicho Este que acabamos De matar Loco Esto me ha dado Asot Uno pero me ha dado A ver si este me da más No Está armado Ni cuero Árbol Maduro No me interesa Esto qué es Arbusto Vale Vamos a ir subiendo Y tirando Para la misión Que no llegamos nunca Es una locura Es lo que le digo Tienen 1700 misiones Te pierdes Te pierdes Simplemente Caminando el mapa Vale He visto otro Cocodrilillo De abajo Hostia Cuidado Vale Voy a comer Para tirarme el bufo De regeneración Perfecto Ok Caimán Ondonada Salina Es como se llama Esta zona Árbol Pimpolla Esta ya nos la hemos topado Varias veces Espérate Que he visto Otro arbolillo Por aquí Otra planta De esta No las voy a dejar Entre las que vea Por ahí Hay que agarrarlas Hay que agarrarlas Porque son Super importantes Vale Zombies De esos Toca pelota Vale Aquí hay una caja De suministros ¿Dónde vas? Flipandieri ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vale Allí hay otra Flor De estas De estas De fuego Y una zona Corrupta Puede ser Sí Zona corrupta Aquí Acabó el La zona Corrupta Vale Pues tenemos hecha La misión Que queríamos hacer Así que Ahora Deja a ver Si puedo Hacer viaje Rápido Que no está Mal Vale Aquí está El pescado El viaje Rápido Aquí Regresar a la Posada Espérate ¿Me cuesta Algo? No Pero aquí Sí que me Cuesta Si hago este Viaje Rápido Venga Tira Para allá Que a la Posada No nos Cuesta Nada Porque Ya no Hemos Registrado Menos mal Que los tiempos De carga Son súper Súper Rápido Ni que Editarlos Vale Habla Con Con La Maesia Que está Aquí arriba Habita Habita Maesia Vale Esto que Lo que Era Tablero De proyectos Vale Aquí donde Tengo El visón En progreso Tengo que Cazar un visón Necesitan Suministro Adquiere Y entrega Silisex Mira Esta La vamos A hacer ¿Le ha cogido o no? Sí En progreso Vale Vale Esto está Leído Y de una Vez J Necesitan Pescadores Se necesitan Suministro Ah Necesito Vale 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 El problema Es que Necesito Un par Más Vale Fijar Yo la tengo Ahí Tengo 33 Necesito 40 Necesito Tres Más Tres Más No Perdón Siete Más Tengo las Matemáticas Que flipa Gracias a las Estrellas Has vuelto Sí Señora Estas grietas De corrupción Se abren Más rápido De lo que Podemos Cerrarlas También Has vuelto A salvarnos Tus Haceñas No pasan Desapercibidas En la casa Deberías Comprarte Una casa Aquí Así Te será Más fácil Regresar Cuando salgas Eso Espero Ese viejo Loco Que sabías Sobre la Corrupción Dicen Que tiene Una cabaña De pesca En riscos Del monarca Ahí está Hay un buen Paseo Pero puede Que sepa Algo Habla Con la Gente De la Posada Necesitan Un favor Y te Pilla De camino Vale Pues nos ha dado Que podemos Hacer una Misión Que nos Pilla De camino Sepa Algo Que pueda Darle La vuelta A la Tortilla Si No Pronto Estaremos Andando Por ahí Con los Ojos Rojos Y Con Pinta De Lunáticos Vale Este es el Tablón De la Comunidad Ya tenemos Dos Misiones Que cogimos Aquí De hecho Hay una Tengo Una tercera En progreso También La de Pesca Las tres Las tengo Vale 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 Pues Opcional Abre el Mapa Y usa El viaje Rápido Para ir Hasta El Santuario Espiritual Me Cuesta Busca Al Viejo Vale 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 Y La otra Es Busca Al Viejo Misterioso En Recodo Del Pescador Vale Vale Aquí Están Puedo Viajar Hasta Aquí Me va A costar Un Huevo Tengo 514 De Asos Y me Cuesta 497 Y me Dice Que Misión Opcional Abre El Mapa Y Use El Viaje Rápido Para Ir Hasta El Santuario Tú Estás Loco Flipao Tú No Estás Viendo Lo Que Me Cuesta Tú No Estás Viendo Lo Que Me Acuesta Tú Estás Flipando Brother Vale Esta Una Misión De Pago Por Adelantado Sigue Las Pistas A Los Obreros Y Traición A Los Obreros Que Traicionaron A Gian Como Vale Esta Es Una Misión Principal Cuando Tiene Esta Cosita Arriba Es Son Misiones Principales Estas Son Secundarias De Historia Pero Ya Tengo Un par De Misiones De Principales No Que Son Estas De Aquí Que Hay Que Hacerla De 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 La Casa Donde Posiblemente Me La Compre Sea Aquí En Guardia El Viento Tengo Cuatro Misiones Disponible Aquí Viaje Rápido Lo Que Cuesta Tío Mamma Mía Vale Vale La De La Pesca Ya La Encontraré Por Algún Lado Da Igual La Pesca Tampoco Es Muy Importante En Este Juego Muy Relevante Según Lo Que He Escuchado Así Que Nos Da Igual Lo De La Pesca Vale Quiero Coger La Misión Del Loco Este Y Como Debe Estar Por Aquí Ah Mira Aquí Esta Es Y Me Ha Dicho Que Haga También La De La Posadera Tío A Ver Espérate Quitamos La Marca La Posadera Está Detrás De Nosotros Dije Que Quitó La Marca Vamos A Coger Esta Misión También Que Nos Interesa Lo A 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 Busca El Primer Campamento De Los Traidores Vale Eh Piedra Porque Tiene que haber Piedra Necesito Un par De Pedrus Con Más Tío Y Salgo Ya De Esta Misión Al 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 Recogido Aquí Sin Darme Cuenta Loco Vale Las Piedras 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 Necesito Las Piedras Estas Loco Silisex Silisex No Si Como se Lama Silex Silisex Posada A ver Posada Disponible Nivel Bla 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 No se Tu no puedes fijar Cada vez que quieras A la posada Cada un tiempo Se reinicia Osea Cuando la usas Una vez Tienes que esperar 45 minutos Para volverlas A usar Estoy buscándolas Vale Aquí hay una Dos A ver Necesitamos un par más No Las piedras Las cogió Si 38 Vale 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 A ver El Silex Este Donde está Eh Aquí hay otro El pedrusco No da Silex Eh No Pedrusco Da piedra Y ya está No 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 piques Piedra Vale Ya podemos Entregar Esta misión Que es lo que voy a hacer Ya Necesidad De suministros Se completa En el tablero De proyectos Del pueblo De ocaso Vale Aquí está Vamos a completar Esa misión Ya quería salir De esta Que es sencillita Simplemente para Completarla Y punto Son misiones Que hay aquí De proyectos De pueblo Pero está bien Ir saliendo De estas misiones Poquito a poco Todo esto Nos da nivel Y cosillas Santuario Los jugadores No pueden dañar A otros En esta zona Vale Cuando entras aquí Ya se acaba El pvp Vale Un segundo Ah Está arriba Con la Con la Maese Vale Aquí arriba Está el tablón Del pueblo La miel Me la llevo Ya tengo 22 de miel Vale Mira tío Yo que estaba Buscando lo de viajar De hecho Lo voy a hacer Con dos huevos Da igual Sin fin de cuentas Mira Completada Has completado Una Vale Ya está La he entregado Supongo Ahí está Y vemos el mapa Si Ya está ahí Ya lo hemos hecho De hecho Si vamos Con la J Creo Proyectos De pueblo Vale Ya está Ya está Ya está Hecha Lo que no he visto Que carajo Me han dado Esto es lo que estaba Buscando Tío El Porquería Esta Para hacer Viajes Rápido Abre el mapa Y ahora Podría hacer Viajes Rápido Aquí No 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 puedo Porque tengo que Descubrir Esto Primero Vale Eso está Bien Y Mira lo que Cuesta Papi 514 Y Regresar a la posada No puedo Porque estoy registrado En la posada Esta de acá Por eso Lo que quiero Es comprar Una casa Aquí Para poder Hacer Viajes Rápido Por lo menos Al medio De esta Partecita Del mapa Para empezar Por aquí Con calma Y la casa Por eso La voy a comprar Aquí en Guarda el viento Así como se llama Este asentamiento Ahí está Capital Guarda el viento Si Es este Guarda el viento Si Vale Me ha dicho Que hable Con la posadera O el posadero Que tiene una misión Para la posadera De De Guarda el viento Y Como nos ha dicho Como nos pilla La misión Esta Principal De camino Pues que La podríamos Hacer Si queremos ¿No? ¿Pero aquí? Si Ahí está Y no te lo he devuelto Si vas a recordárselo Pagará el precio De tu viaje Rápido De vuelta Ah si se lo recuerdo Me paga el precio De mi El viaje De vuelta No el de ida Cuando regresa Aquí a hablar Con ella Me lo paga Vale Eso está bien O sea Tenemos misióncita Por eso esta chica Me lo ha dicho ¿No? Pilla la misión De la posada Porque Estas están aquí En guarda Guarda el viento Que es toda esta parte De aquí Y te pilla de camino Ya puedes ir de una vez Aquí La casa la compraría Aquí Pero el problema Es que tengo que subir El nivel de aquí De guarda el viento Estatus de territorio ¿Cómo está Esta guarda el viento? Ocaso Estoy bastante bien Risco Guarda el viento No estoy tan mal Está bastante subidito ¿No? Pero necesito mucho más Para poder comprar una casa Soy nivel 1 En guarda el viento Y necesito subir al 10 Para poderme comprar una casa Aquí O sea que voy a tener Que empezar a hacer misiones Aquí Para empezar a subirlo al 10 Y poderme comprar una casa En este lugar Dios Como quedan misiones Flipa brother Flipa en colores Pues Gente Lo que voy a hacer Es dejar el capítulo por aquí Llevamos rato Como dos horas y pico Así que nada Mi gente Como siempre les digo Cuídense mucho Se les quiere un montón Chao Chao Chao